Miguel Ángel Espinar, Peña, delantero centro de 32 años, se ha convertido en el octavo fichaje de la agrupación deportiva Ceuta para la temporada 2021. El ariete que procede del Mérida, con el que ascendió hace dos temporadas a segunda división B, se compromete por dos campañas con el conjunto caballa. Espinar, nacido en la capital hispalense en 1988, se formó en los escalafones inferiores del Sevilla, estando cinco temporadas en el Sevilla C de tercera división, y ha jugado casi 300 partidos en segunda B en equipos como el Atlético Sanluqueño, el Arroyo, el Villanobense, la Balompé di Calinense, el San Fernando y el Talavera, además del Mérida. En el conjunto emeritense ha disputado en la última temporada 10 partidos, un total de 1.006 minutos, en las 28 jornadas que se jugaron antes de la suspensión de la Liga por el coronavirus, marcando 10 goles y viendo cinco cartulinas amarillas y una roja. Espinar es, según el Ceuta, el delantero centro por excelencia, un rematador nato con un olfato goleador indiscutible, experimentado, fuerte, rápido y con el mejor juego de espaldas de la categoría. El ariete ha rechazado, según el equipo ceutí, varias ofertas de segunda B. Todo un lujo el que tendrán los aficionados caballas disfrutar de los goles de un jugador top para la categoría, añade el Ceuta en su comunicado. Donde al final la permanencia se puede conseguir, la verdad que bastante contento.